de Taekwondo, Rolón el zurdo con Brandon Knight, profundo del área de tres, quemando la malla. Busca la penetración, sigue Taekwondo, buscando el pase a Brandon Knight, que se fue a volar, anótenlo. Knight con el balón, está rondando la tierra de los tres puntos, la soltó de tres y quemó la malla. Capitanes arriba en el marcador, aquí está Brandon Knight, buscando atacar, se fue hasta abajo, la va a poner y lo completó. Buscando cortina de Matt López, se va hasta abajo, incómodo a buscar el aro, y lo encontró. 52 por 51, restando 7'25, Brandon Knight se va hasta abajo, la pone canasto para Brandon Knight. Recibe al frente. Brandon Knight se va hasta abajo, la pone canasto para Brandon Knight. Y también recibe la fald, buscando jugada a Brandon Knight, profundo de tres, quemando la malla. Juan, Brandon Knight, profundo de tres, quemando la malla. 23, Brandon Knight, otra vez de tres, otra vez desde la tierra de los tres puntos, quemando la malla. Se quebra ahí en este parcial. Otra vez de tres, otra vez desde la tierra de los tres puntos, y se llama Brandon Knight. En el tope del arco, bien, bien lejos a buscar el aro. Y vamos a ver si el canasto es de Brandon Knight, desde la tierra de los tres puntos. Señoras y señores, aquí está Brandon Knight, se fue hasta abajo, la va a poner. Hay canasto, canasto para Brandon Knight. Y también recibe la falta personal. Aquí está Brandon Knight, Brandon Knight con el balón, ataca Brandon Knight, la va a poner. Hay canasto. Intencional. Canasto para Brandon Knight. Y también hay falta personal, su punto 50 esta noche. Verificaremos más adelante con Paco. Ahí va la bola, y lo completó. 50 puntos esta noche para Brandon Knight. Y ahora se va al banco. Mira, Jaime.